O sea, tenemos varios móviles de arriba argentinos, ¿sí? Y ya está Sebastián Domenech en Parque de Chacabuco. Sebastián, ¿la juerga terminó o sigue? Guille, no, si llegás, por ejemplo, ahora parece que recién arranca, con lo cual te quiero decir que esto va para largo, ¿eh? Obviamente que son grupos de jóvenes que llegaron después de la medianoche, llegaron con sus heladeras y no había sanguchitos de miga, no, era todo para brindar, por supuesto, bebidas para... Bueno, ahí viene la gente, disculpe, señor, estamos trabajando y con distancia social. Bueno, ahí seguimos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gente que está un poquito pasada de alcohol, evidentemente. Y esta es la imagen, entonces, ¿no? Gente muy feliz, muy alegre, festejando, por supuesto, todavía, ya pasadas las 8 de la mañana. Es el escenario, entonces, el Parque Chacabuco de esta gran fiesta, ¿no? En realidad, muy poco barbijo, muy poca distancia social, por lo que estamos viendo. Vamos a hablar, a ver si podemos un poco con el grupo de jóvenes. Buen día, feliz año. Igualmente, buen día. Anda, me pasa a ver un poco el panorama. ¿A qué hora llegaron? ¿Cuántos son ustedes? A las 12, más o menos. Claro, fue una gran noche, la pasamos en... O sea, éramos nosotros 10, más o menos, tranquilo. Está fresco. Nosotros, obviamente, estuvimos a un costado y ahora, que bueno, que ya se vació, vinimos un rato acá, pero... No lo conozco. Bueno, ¿qué pasa con el barbijo? Porque no hay barbijo, sabemos que hay que usarlo, pero... Obviamente lo tenemos guardado. Yo confío en mis amigos, ellos me dijeron que se cuidaron. Y cuando estuve con ellos, confié en ellos, sinceramente. Pero siempre y cuando me moví, me lo puse, bueno, obvio. O sea, que cuando están en tu grupo íntimo de amigos, se quedan sin barbijo. Cuando se acercan o se tienen que mover del parque, ahí se lo colocan. Yo no pensaba conocerte, ¿eh? Así que nada, tranqui. Fue una noche tranquila. Yo, por ejemplo, vine el 24 y estuvo... Acá llegaron nuestras mejores amigas. ¿Qué estamos? Sofía y Abel. ¿A qué hora llegaron? ¿Qué tal? A las 2. Claro, yo llegué con un par de amigas a las 4. Sí, así que acá estamos. Ya se estaban yendo, ¿van a seguir un rato más? Seguirlas un ratito más. La gran pregunta, ¿qué pasa con el barbijo? ¿No está? Está complicado, está complicado. Es que ya con la cuarentena tan estricta, fue pasando el tiempo y acá estamos. Tiene todo por la borda hoy, esta madrugada, ahora ya mañana. ¿Año nuevo? Sí, pero la vida es la misma, no hay que cuidarse igual. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, feliz año, ¿eh? Gracias, igualmente. Igualmente, saludos. Bueno, este es el panorama, ¿no? Uno es el ogro que trata de concientizar a los jóvenes, pero hasta ahí uno puede llegar dando ese mensaje, ¿no? Porque la verdad están todos sin barbijo. Esta es la imagen, descalzo, por supuesto, festejando hace mucho calor ya, pleno sol aquí en Parque Chacabuco. La música, a todo lo que da. Y como recién escuchamos, esto para muchos recién arranca. Aunque en realidad comenzaron después de la medianoche, se van a quedar toda la mañana y en estas condiciones. ¿Y edades? ¿Son todos mayores? ¿Cómo, Guille? No te confío. ¿Edades? ¿Las edades de las personas que están ahí? Sí, la mayoría, sí. La mayoría son todos mayores de edad. Pero hablando fuera de cámara, hay algún que otro menor de 16, 17 años. Pero en su mayoría son todos mayores de 18. O por lo menos, eso nos dijeron, ¿no? No pedimos documento. Bueno, bueno. Y ahí están las mochilas con lo que vos decías, no había sanguchito de miga. Yo en mi papi, ¿sabes? En Parque Saavedra llegó la policía y se fueron. Acá es como vos decís. Es como si recién hubiera empezado. O amagaron con irse, pero se quedaron. Bueno, por ahora no tenemos respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y entendemos que en la provincia de Buenos Aires se está dando un panorama parecido. En plazas del Gran Buenos Aires. Y Sebastián, acá hay un tema del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires también se está dando esto, Domenech. Guille, disculpame. ¿Vos sabés que se entrecortaba recién? Ahora sí, te estoy escuchando bien. Haceme la consulta de nuevo, porque recién ahora te estoy copiando. Que en este lugar es como que recién empezara todo. Porque en Parque Saavedra se disolvió la juerga. Acá está arriba el tema. Sí, sí, demasiado arriba. A full, Guille. La verdad es que a mí me sorprendió cuando llegué caminando. Me encontré con el equipo para trabajar y... Daba la sensación de que se estaban organizando recién en estos momentos. Pero no, era obvio que ya venían todos de la medianoche. Están preparados para seguir derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. No quieren hablar. Bueno, algunos que no quieren hablar. La verdad es que, bueno, policía, no vemos si hay algún que otro agente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tratando de controlar. También esto tiene que ver con evitar la, entre comillas, provocación que puede llegar a generar un uniforme policial en este contexto. Pero la policía está en las inmediaciones para controlar. Quiero decir esto, en cuanto a lo que es violencia, incidentes y demás, está todo muy tranquilo. Vemos mucha alegría, mucha felicidad, pero claro, tenemos que enfocarnos en lo que es la salud. Muy poco barbijo, distancia social no existe. Hay besos, hay abrazos. Y recién lo que nos decía el joven en la primera nota, es el ejemplo de lo que están haciendo todos. No hay distancia entre el grupo íntimo, entre los amigos, entre el grupo de amigos. Pero sí, cuando tal vez se tienen que mover, ellos dicen, no, ahí nos ponemos en el barbijo. Pero bueno, vemos que van todos caminando y ninguno tiene, prácticamente. La verdad que seguramente el resultado de todo esto lo vamos a ver en la tarde. Sí, se va entrecortando el móvil de Seba, pero hay una cuestión, insistimos, una cuestión es el COVID. Está claro, es concreto. La cuestión es el consumo problemático, ¿no? También, o los excesos en los consumos. Esa es harina de otro costal, pero también lo podríamos integrar. El consumo de alcohol es una epidemia en Argentina. Directamente, pero no esto es una moralina o un cálculo. El exceso en el consumo de alcohol en la República Argentina es un problema de salud pública. Es así de claro. Y metemos en esto también otros consumos problemáticos. Bueno, quedamos atentos. Ocho de la mañana, nueve minutos.